Sí, así tengo que ponerle siete mil pesos, ocho mil pesos más o menos, estamos ahorrando, no tenemos inversiones bastante, no tenemos apoyo también que nos dé el gobierno o algo, yo por lo menos no he recibido nada, y ahora sí me quedara yo sin mantener a mis hijos, y ahora sí me quedara sin comer a mi familia, ¿sí? ¿por qué? porque tenemos que estar de ganas. Es un desechable, llevamos a su casa, y nosotros con la pandemia también nos estamos atendiendo y todos es para llevar, invertimos mucho en los vasos, y todos es muy caro también. ¿Cuánto se invierte más o menos con los...? Cada caja de vasos nos sale mil pesos. ¿Cómo? Pues ahí se queda la mercancía y el pueblo que ya está invertido.